Recenas de familias de recicladores que perdieron sus hogares tras el gigantesco incendio en el que murió una niña de 5 años. El pasado 20 de noviembre en el centro de Bogotá, hoy piden ayuda para empezar de nuevo. Juan Andrés Beltrán está con ellos. Juan, adelante, ¿qué le dicen? Hola, muy buenas tardes. Así que yo me encuentro en el centro de Bogotá, en la carrera sexta con calle 33, una zona rodeada por edificaciones, por edificios muy grandes y por varias empresas, pero en el centro, en todo el corazón de esta zona, se encuentra este lugar que ustedes van a ver en las imágenes. Ahí se pueden observar los escombros que quedaron tras el incendio que se presentó, como usted lo decía, hace tres semanas en este lugar. Los habitantes, 38 familias que habitan en este lugar, principalmente de recicladores, intentan levantar de a poco nuevamente sus hogares para intentar normalizar sus vidas. Nosotros hicimos el seguimiento, los estuvimos acompañando durante estos días y les preparamos el siguiente informe. En medio de los escombros, así pasan sus días estas familias de recicladores. Su esfuerzo esta vez no es para obtener el sustento diario, sino para levantarse desde las cenizas. Todo lo que ustedes ven acá es lo que nos han dado de donaciones y necesitamos como más, porque si te das de cuenta hay muchas familias acá que quedaron sin nada. El pasado 20 de noviembre, una veladora en una de las casas artesanales ocasionó un grave incendio en este lote ubicado en el corazón de la capital del país. Sonia se encontraba trabajando cuando recibió la noticia. Y cuando me llamó mi sobrina, que me dijo que se incendió la casa y que no pudo sacar a mi hija. Al llegar al lugar, se enteró de que su pequeña hija de 5 años había perdido la vida en medio de las llamas. Pese al dolor de su pérdida, Sonia junto a sus familiares y vecinos intenta levantar nuevamente su ranchito. Tengo mi salud, que es lo más importante que es. Doña María Teresa es una de las primeras personas que llegaron a habitar el lote. Asegura que durante 50 años ese ha sido su único hogar, el de sus hijos y el de sus nietos. La vida pues ha sido un poco pesada, un poco pesada porque siempre nos ha tocado al sol y el agua trabajar, como Dios nos manda. Y hemos vivido la vida así. Hay ratos, hay inconvenientes, como ratos que la pasa a uno feliz. Recuerda los gritos de auxilio que se escucharon el pasado 20 de noviembre. Fueron que un incendio, que un incendio. Y ahí mismo todos para el piso y salimos. Yo la verdad, realmente yo pensé en la vida. Sus pocos enseres fueron consumidos por las llamas. Todo se perdió, todo se perdió. A mí no, gracias a Dios, hasta donde me cansó quedar un cuartico de chiquito que él que está observando. Ahí nos pudimos arrunchar aquí con el resto de mi familia. Y ahí vivimos hasta que mi Dios decía cómo son las cosas. El distrito les ofreció algunas ayudas y les brindó una opción de arriendo temporal. Sin embargo, las 38 familias que habitan el lugar se niegan a dejar el sitio que, aseguran, ha sido su hogar por casi medio siglo. Siempre hemos vivido acá. Entonces la idea no es irnos de acá. Es que nos respeten nuestro espacio y poder, como su merced, volver a reconstruir nuestros hogares para poder estar viviendo acá. Pero pues eso significa muchos recursos. La ONG, siempre que promueve el reciclaje en el país, atendió el llamado y lidera una campaña para apoyar la reconstrucción de estos hogares. Estamos buscando otros aliados que puedan donar, tanto económicamente como en especie como en tiempo, acciones que les lleven a recuperar su vivienda. Estamos hablando de materiales de construcción, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de la posibilidad de limpiar el área, de acompañarlos en el proceso jurídico de legalización del lote. Y en medio de la adversidad, estas familias aplicarán la filosofía de vida que acostumbran. Tener berraquera va a podernos volver a levantar. Así es, berraquera es lo que tienen estas 38 familias que, a pesar de la recomendación que les hicieron las diferentes entidades distritales de evacuar el lugar debido al riesgo que puede representar para sus vidas, ellos aseguran que no conocen otro lugar sino este para vivir. Es la información que se registra desde el centro de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Noticias Caracol.